Este abuelo de 61 años secuestró a una chica de 16 en Estados Unidos, con tan mala suerte para él que la chica reconocía una señal que es popular en algunas redes sociales en Estados Unidos, con la cual puedes avisar si estás en problemas o estás siendo víctima de secuestro o también de violencia doméstica. Mientras trataba de sacarla del estado, la chica llevaba haciendo la señal por varios kilómetros atrás, con tan buena suerte que un joven en una moto se dio cuenta, reconoció la señal, inmediatamente llamó a la policía, la cual logró liberar la chica y atrapar al secuestrador. La señal que debe realizar es esta. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.